Así después la tengo y después te la mando Bueno, entonces, tenemos el acorde de quinta común Acá estamos haciendo tónica, quinta y octava Lo primero que le podemos agregar a ese acorde Para cambiarle un poquito el sonido Y va a quedar como una inversión Es agregarle la tercera en la cuerda donde tocamos la octava O sea, en la cuarta cuerda En este caso estaríamos tocando la tercera menor Ahí Y ahí estamos haciendo una inversión Porque estamos haciendo la tónica Pero después la quinta y la tercera Entonces, si estamos en drop D Esto sería un fa sostenido Y la tercera es el la Y acá es donde entra en juego lo que habíamos hablado la vez pasada De armar los acordes para adelante o para atrás Cuando tocamos acordes con extensiones Con más notas que la tríada o que la tetrada A veces está bueno pensarlo como un acorde Arriba de otro acorde ¿A qué me refiero? Que si tocamos un fa sostenido menor Tenemos fa sostenido La Y do sostenido Que es la quinta ¿Sí? Esas tres notas Y si yo le quiero agregar por ejemplo La séptima ¿No? Fa sostenido menor siete Sería Tendría que Como tocar La tríada de fa sostenido Que es fa la do Fa sostenido la do sostenido Y como la tríada de la Al mismo tiempo ¿No? Si yo toco la tríada de la Sería La Do sostenido Y mi ¿Sí? De la mayor Entonces cuando yo toco esa tríada de la Le estoy agregando El mi Al acorde de fa sostenido ¿Se entiende? Que sería la séptima menor Sería algo como Ya Y Luego Mirá Voy a armar Desde este la Voy a armar la tríada mayor Hacia atrás Está medio desafinada Me parece Voy a cambiar Cápsulas Estoy aburrido de tocar Con Activas Son MG ¿No? Si 80 81 Y 60 Creo ¿Y qué le vas A poner? Yo creo que una Seymour Donthorne O una Orgán Pasivo No Es un gran cambio ¿Eh? Si Si no Que ya Escucho De repente Escucho una más Entonces Ya Ganaban Se más potencia Que Me tiene aburrido Y a tocar Claro No No te gusta El sonido A mí me gusta El sonido De los Micrófonos Activos O sea Para hacerla Versátil Ahí me gusta Muy bien Tocar Ya Con más potencia Pero Realmente Si quiero tocar Algo así Suave No Hacer Un artesio Por ejemplo Ahí cambio A otro Ahí cambió A otra distorsión Ahí se escucha Llamada Ahí se escucha Más Limpio Pero En otra No Se escucha Una masa Sí Es que Viste No tiene Tanta dinámica Capaz El micrófono Activo Como que De repente O sea Tiene lindos tonos Pero Pero sí Es como más Ojo A mí me gusta Mucho Para lo que es Metal moderno Me gusta mucho Porque cuando tocas Un acorde Limpio Así Esas cosas Es como que Suenan Todas las notas Bien Como que Resaltan Pero sí Por ahí Si querés Hacer algo más Como que No tenés Tanto Tanto rango De lo De lo más suave A lo más Es como que tenés Cero Y un poquito Y después Como que Esperta ¿No? Igual Sí Depende de lo que Quieras hacer Está bueno Tener una guitarra Para Igual Que sé yo No sé si es mejor O peor Que la Que la guitarra Pasiva Lo que pasa Es que nunca tocan En cápsulas Pasivas O sea En cápsulas Pasivas Nunca tocan Ah ¿No? Te pregura potencia Está bueno Para probar A ver Que te gusta más Lo que me gusta De las activas Es que tienen Como menos ruido Sí Sale Sale mejor La nota Ahí Estamos acá Y acá Voy a armar La tríada De La Mayor 7 6 5 Entonces Me queda La tríada Solamente Ahí va Ahí va Sí Entonces Es como que Estás tocando Un Fa Sostenido Menor Y un La Mayor Al mismo tiempo ¿Sí? Sería Un Fa Sostenido Menor 7 La séptima La estamos tocando acá Esta sería La quinta Tercera La quinta De vuelta Y la tónica ¿Sí? Y ahora Si lo haces Sí, sí, sí Es tan Energía Y acá Si haces Si seguimos Usando el método ¿No? Si vamos desde el La Si hago La La tríada De la tercera ¿Sí? O sea Del Do sostenido Que acá Si estamos en Fa Sostenido Menor El Do sostenido Es Menor Tendría esto 6 5 4 Sí Es Do sostenido Mi Y Sol Sostenido Si le agrego El La Acá Eso sería Un La Mayor 7 Entonces Es como que Estoy tocando Ahora Fa sostenido La Mayor Y Do sostenido Menor Los tres acordes En uno solo Eso Digamos Ese sonido Sería Un Fa Menor 7 Con Novena Si lo tenemos Que escribir Sería Así Fa sostenido Menor 7 Ad 9 ¿Sí? Pero Básicamente Las notas Son Fa sostenido La Do sostenido Mi Y Sol Sostenido Y esto Lo podemos Dividir En tres Tríadas Fa sostenido La Y Do Fa sostenido La Do Perdón Do va sostenido También La Do sostenido Y mi Y mi No Do sostenido Mi Sol sostenido ¿No? Como que Estamos usando Esas tres Tríadas Al mismo tiempo Y hay posiciones Que son Más Favorables Para hacer esto Como esta Esta es súper Cómoda Sería un menor 7 con novena Y hay otros Que no tanto ¿Sí? Porque Por ejemplo Si ya Te vas Memorizando Estos intervalos Cuáles son Después Cuando tengas Que hacer Otro Otro acorde Similar Te va a resultar Más fácil Porque Por ejemplo Este de acá Es la novena Entonces Cuando vas a hacer La cejilla Automáticamente Acá estás tocando Una novena Y eso Lo tenés que tener En cuenta ¿Sí? Después Por ejemplo Esta Sería Como la Séptima Menor A ver Pará Vamos La sexta Menor Y esta sería La séptima Menor Esta es la sexta Menor Entonces Generalmente Esta nota No la vas a querer usar Es raro Usar la sexta Menor En un acorde O sea Capaz sí Pero tenés que tener En cuenta Que es esa nota Si haces Por ejemplo Algo así Suena lindo O sea Si haces algo así Lo mismo con esta O sea La cejilla Tenés que tener cuidado Porque hay Intervalos Medios Disonantes Esta es una cuarta Y esta es una sexta Menor O sea Que si haces esto Es que es como Es raro Es medio disonante Capaz no usar los dos Por ahí usar uno La cuarta Cuarta justa Si haces esto Ahí estás Estoy haciendo 4-4 6-6 4-4 Ahí estarías usando Tónica Quinta Quinta Novena Y acá vas A la quinta Sexta menor Novena De vuelta Esto sería Ya con novena ¿Verdad? La novena Está apareciendo Sí Dos veces Acá Y acá Por eso podría Hacer esto También Entonces Por ejemplo Con respecto A la canción Se mandó Mi amigo Sí En una parte Creo que No ha llegado O sea Yo la escuché A oído Porque no No vi la tab Sino que escuché De tipo audio Sí Hay una parte Que era Más 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 Arriba Es cuando Fierta Hacerlo Ahí más O menos Creo que Acá Tiene unos Arpejos Con unos Acordes Con novena No Hay una parte Donde está Justamente Por eso te quería Hablar de eso Para que no quedes Fuera del lugar Con eso Y que entiendas Lo que es Yo lo vi Sí Bueno Acá Acá hay uno Pero No es esa parte Si no me equivoco Era un sol Que hacía Espérame un segundito Por favor Sí Aló ¿Qué pasa mamá? Bien Estoy en clase Ya Aquí estoy Con el más Fachero De todos Bien Chao Ya los saludo Mi mamá Te conoce Por los videos Que le mostré Ahí va Ahí va Ya Aquí estamos En esta parte Es Acá Sí Ahí Ahí Este Es el mismo acorde Que estábamos Haciendo recién Pero es en sol En vez de en fa sostenible Sí Y después Acá Esto sería Un si bemol Con novena Estamos haciendo 8 8 10 10 10 Y acá Este lo podemos ver Como una Inversión Como una inversión De un fa Mayor 7 Meo complicado Mirá Vamos a tratar De explicar Ese acorde Que está ahí Acá La tónica No es esta Esta es la tercera ¿Sí? ¿Cómo te das cuenta? Porque tenés que tratar De ubicar Los intervalos En un orden lógico ¿Qué pasa? Acá Esto Es una quinta Aumentada ¿Sí? Entonces Cuando tenés Un intervalo Que es medio Raro Que no es una tercera Una quinta Una séptima Una novena Tenés que empezar A considerar La posibilidad De que ese acorde Sea una inversión Que no esté En posición fundamental ¿Sí? Entonces Si Cambias A la otra nota Y te fijás Qué intervalos Se forman Tenés El Fa Con el Do Es una quinta justa Y con el Mi Es la séptima mayor Hasta ahí me seguís Sin tener en cuenta El La de acá arriba Solo estas tres notas Es Fa Do Y Mi Sería tónica Quinta Y séptima mayor ¿Sí? Entonces ¿Qué función cumple el La? Es la tercera mayor Del Fa Sí Entonces ahí tenemos Un arpegio mayor Siete Sí Y este Si bemol Con novena Y después creo que no había nada más así complejo digamos Para analizar Va por lo que vi Acá aparece el mismo tipo Esto es con novena Esto sería un Do Con novena Y como yo sé cuando es una novena Por ejemplo O sea A la vista Y al escuchar Cómo Cómo se Cállate Y una novena ¿A qué te referís ¿A qué te referís con A la vista? Me refiero Cuando hace el acorde Por ejemplo Ya Supongamos Es el Si ¿Dónde era? El si bemol Es el Sí En esa cosa A la vista Bien Con la guitarra dropeada decís O con la guitarra en estándar Porque es diferente Con la guitarra dropeada Con la guitarra dropeada Vos tenés La tónica en la sexta cuerda ¿No? Y De acá Esta En la cuarta cuerda Tenés la octava Y la novena Está Un tono más arriba Que la octava Ahí Sí Fijate que en una parte Por acá Pará eh Tiene unos acordes Con novena Siempre tenés que tener en cuenta Cuando analizás un acorde Cuál es la La tónica Y de ahí tratar de ver Qué Intervalos se están formando Mirá Hay una parte Que me gustó mucho Acá Esto Acá Estamos usando Esto sería Un re menor Siete Fijate que acá Estamos tocando el do En la primera cuerda Sí O sea Es la séptima menor Que la hacemos Ahora Vamos a cambiar De pantalla La séptima menor Que la hacemos Acá La estamos tocando De vuelta En la primera cuerda Ahí Sí Y después Vamos A Este Tienes cinco y siete No Sería Esto Que fijate que es el mismo acorde Con novena Solo que la octava Acá Como estamos en la quinta cuerda Está dropeada la guitarra La octava estaría acá Entonces Desde acá Salimos A la novena Ahí Sería lo mismo que hacer esto Pero estamos haciendo Se ve eso Sí Para lesear Yo en la guitarra Cuando no sabía nada Hacía eso De De poner Obviamente Ahí La Estándar Obviamente Sí Me gustaba hacer Esa figura Ahora sé que Así se Novena Es una quinta Y la quinta De la quinta Que sería la novena Sí Con la guitarra De la torpedas Ahí Y en estándares Me emocioné Me emocioné Bueno Para Después tenemos este Sí Eso es un Si bemol Sus dos Y cuál es la diferencia Entre un acorde Sus dos Y un acorde Con novena Que el acorde Sus dos No tiene tercera Ese sí Fijate que estamos tocando Si bemol Fa Si bemol Y donde iría La tercera mayor Que es el re Ponemos la segunda Que es el do Y después tiene el fa Arriba Que es la quinta Pero Ves que no tiene tercera El acorde Claro ¿Sí? Y después vamos acá Que eso es fa mayor siete Porque tenemos Sería esta misma posición Que hicimos hoy acá Pero estamos haciendo Tres dos Tres dos uno cero Sería fa La Do Mi Sí Así que la progresa Es re Menor siete Do Con novena Si Sub dos Y fa Mayor siete Fijate que Es súper O sea Decirle a tu amigo Que Es un campeón Porque Sin saber nada De teoría Está componiendo Cosas con acordes Interesantes Yo no sé Si eso lo saca De temas Que aprende O qué Pero la verdad Que está muy bueno Lo que está haciendo Sí, yo creo que Él tiene Otra influencia De Él le gusta mucho El Metal No 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 Tiene un amplio Conocimiento De Metal Así como Omega No Es muy fanático Lo escucho Pero no es muy fanático Lo que le gusta Claro A Woodward Red Periferi Un poco De Mechuga Claro Más moderno Claro Está bien Es la que va Claro Entonces A Woodward Siempre Un paso Con Así Claro Estudio también Escojando Estaría Muy Muy bueno Que estudie Teoría Este chico Creo que le serviría Mucho Y le dice Decile Que empiece Que te contactara Cuando tenga Cuando quiera Lo va a hacer Si Lo que pasa Es que Tiene mucho trabajo Claro Pero Ya Ya Lo